hola cómo estás soy tu profesor alejandro de la garza y el día de hoy vamos a ver el tutorial de die with the smile de bruno mars y lady gaga es una canción nueva que acaba de salir este la verdad a mí me gustó bastante está muy muy chida y te quiero enseñar en este tutorial el coro que con una introducción chiquita y un final para que lo puedas tocar en el piano y vamos a ver un poquito de armonía en la mano izquierda para ver una versión más fácil una un poquito más compleja y una más compleja para que entiendas también cómo hacer los acordes y cómo puedes simplificar o hacer más complicada una canción entonces vamos a empezar vamos a empezar con la mano derecha y vamos a ver la melodía de este coro que está súper catchy y muy bonita entonces vamos a empezar empezamos con el dedo dos en fa sostenido y tocamos fa sostenido y la este patrón se repite dos veces y después fa sol sol la sostenido y fa sostenido y fa sostenido y fa sostenido esa es la primera frase entonces vamos a ver te recomiendo muchísimo irnos irte por partes así como me fui aquí primero un pedacito luego otro asegurarte que los dedos y la posición de la mano están correctas y con eso lo vas a dominar muy bien si te aprendes muy bien esta frase la segunda frase es idéntica entonces vuelves a tocar lo mismo ahora ojo aquí para la tercera frase tenemos que cambiar el dedo dos por el tres vamos a tocar tres veces fa sostenido y luego re y aquí abrimos la mano para llegar a la octava y vamos a hacer re y la sol y después mi si con el uno y con el cuatro mi si 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 do la sol fa mi si si do la sol fa ojo con los sostenidos entonces la tercera frase queda así y la cuarta para terminar volvemos a poner el tres hacemos el mismo patrón esto es muy importante en todas las canciones siempre hay patrones repetidos y si lo practicaste bien desde la tercera frase ahora en la cuarta pues es exactamente lo mismo y luego cruzamos el dedo dos a dos sostenido y si y para terminar ponemos el dedo cuatro en sí y hacemos si la si la y este acorde mi sol sostenido y dos sostenidos entonces la cuarta frase esa es la mano derecha ahora vamos a ver la mano izquierda tiene cuatro acordes este coro tiene re re mi do sostenido y fa sostenido vas a colocar la mano aquí tienes tres dos cuatro 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 y uno esta sería la versión más fácil utilizar el puro bajo del acorde si dominas eso y tienes un nivel un poco más alto vamos a hacerlo con quintas entonces vas a tocar re y la mi si do y sol sostenidos y fa y do sostenidos y si ya has tocado piano y sabes hacer acordes vas a tocar re mayor mi mayor mi mayor do sostenido menor y un power chord fa, do y fa sostenidos entonces dependiendo tu nivel puedes utilizar cualquiera de estas tres manos izquierda y la vas a poder hacer que suene muy bien ahora te voy a explicar como juntar las manos para juntar las manos tenemos que ir viendo donde coinciden porque aunque te sepas una y la otra es muy importante enseñarle a las manos cuáles van juntas entonces empezamos y en el la es donde tocas el acorde si ahora en el sol sostenido tocas el acorde de mi otra vez en el sol sostenido otra vez tocamos el do sostenido menor y en el fa sostenido tocamos fa sostenido vamos a hacer la primera frase eso es la primera vuelta la segunda vuelta es exactamente igual ahora cambiamos el dedo y en el tercer fa es donde va el acorde y en el sol tocamos el acorde de mi ahora en el si tocamos el acorde do sostenido y en el la esa fue la tercera vuelta y aquí hay un concepto importante que desde la primera vuelta se podía notar que se llama chord tones la melodía casi siempre coinciden las notas con una nota del acorde aquí está el fa y eso te puede ayudar de referencia para memorizarlo más fácil aquí está el sol este si es una excepción y ahora en el la este acorde en verdad es es con esta pero lo quitamos porque lo está haciendo la mano derecha y luego otra vez en el acorde de mi la izquierda solo tocó estas dos porque la derecha tocó el si aquí y después y aquí tocamos la mayor es un la maj 7 se llama y le vamos a poner una introducción en donde vas a tocar el mismo de fa sostenido y aquí en la mano derecha vas a tocar si do sostenido y fa sostenido y después la sostenido aquí y le voy a dar una vuelta y le voy a dar una vuelta y le voy a dar una vuelta a la vuelta y le voy a dar una vuelta a la vuelta suena súper súper bonito me gusta bastante y pues bueno recuerda pausar el video regresar hacer lo que tengas que hacer para podértelo aprender no hay prisa, apréndete una mano la otra, vete frase por frase para que pueda ir tu cerebro entendiendo todos los conceptos que le estás enseñando para cada mano y luego al juntarlas entender que estamos enseñándole a las manos cuando coinciden, por lo tanto ten paciencia estoy seguro que si lo practicas te va a salir y recuerda suscribirte al canal vamos a seguir subiendo muchos videos como este entonces nos vemos pronto soy tu profesor Alejandro de la Garza gracias